¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Mi nombre es Benja. Y efectivamente, como se dieron cuenta en el título, en este video les traigo 8 trucazos muy buenos para que ustedes puedan aprender a levantar la mire y pegar tiros a la cabeza como no tienen imaginación. Así que quédense hasta el final del video para aprender todos esos trucos que son muy buenos. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Y pues bueno gente, como primer truco que les voy a dar, este truco ya lo he hablado en anteriores videos, pero en este video se los voy a volver a explicar de nueva cuenta. Pero en esta ocasión mejorado y estoy hablando sobre los tiempos de disparo o los ángulos de disparo, como ustedes le llamen. Y pues bueno, ¿qué consiste esto? Consiste en que ustedes a la hora de que estén en el aire o enfrentándose a un enemigo frente a frente, es donde van a tener que poner su botón de disparo o el círculo que aparece en medio de la pantalla. Pero para el que no me haya entendido, lo que estoy tratando de explicar es que ustedes a la hora de que tengan enfrente a su enemigo, tienen que poner esa mira del medio encima de su enemigo, o sea en su cuerpo o a un lado de su enemigo, o sea para hacer el tiro en forma de J y así de esa manera pegarle tiros a la cabeza sin ningún problema. Existen varios tipos de movimientos de disparo, como por ejemplo este que ustedes apuntan hacia un lado y luego de eso en forma diagonal levantan el botón de disparo y simplemente le pegan un tiro a la cabeza sí o sí. Y pues bueno, pasamos al segundo truco y este segundo truco es demasiado fácil como el anterior y lo único que tienen que hacer es que a la hora que vayan a dispararle a su enemigo, nada más quédense quietos unos segundos para que le peguen un tiro a la cabeza directamente como estás viendo en los videos. Nada más son dos segundos o medio segundo incluso para que a la hora de que levantes la mira, tu disparo vaya con muchísima precisión y que a la hora de que sueltes el disparo, la mayoría vayan a la cabeza de tu enemigo como estás viendo en el video. Esto se puede hacer a la hora de que estás haciendo un emote para que se mire mejor, o simplemente te quedas quieto nada más un momento, solo presionas el joystick y nada más. De ahí en adelante solo levantas el botón de disparo con la fuerza que tú ya estás adaptado. También te voy a explicar eso pero más adelante, así que pasemos con el siguiente truco. Pasamos al siguiente truco y este truco consiste en que tienes que organizar bien tu configuración. Muchísimas personas traen el botón de disparo en donde lo trae el juego por determinado a la hora de que lo instalas y eso es un error muy feo. Otro error es que ustedes a la hora de que juegan a tres dedos, tienen el botón de disparo muy al centro como estás viendo en la pantalla y a la hora de hacer eso lo único que te va a pasar es que no va a alcanzar tu dedo y no vas a poder levantar el botón de disparo como es. Y nada más para solucionar eso lo único que tienes que hacer es poner el botón de disparo en donde estás viendo ahora mismo para que a la hora de que levantes el botón de disparo luego presiones el de agacharse, luego la pared glue y nada más y pones la pared glue agachada. Y lo siguiente es que si utilizas cuatro dedos ahí sí te recomiendo que lo dejes en el centro y luego eso pues te presionas el botón de agacharse, pones la pared glue agachada pero no lo dejes a un costado como a la hora de jugar tres dedos porque lo único que te va a pasar es que no vas a tener tanto rango o tanto espacio para levantar tu botón de disparo. Así que bueno pasamos al cuarto truco y este cuarto truco consiste de una manera muy fácil que a la hora de que utilices un MP40, un SCAR, un M4A1 lo único que tienes que hacer es que si no tienes un buen hasteel a la hora de que fallas muchas balas seguidas lo único que te recomiendo es que no recargues el arma que a la hora de que te suceda eso agáchate y vuélvete a parar para que a la hora de hacer eso la mira del centro se acomode de nueva cuenta y puedas pegar ese tiro a la cabeza sin que la mira o las balas se te vayan a un lado. Y lo siguiente es que a la hora de que estás jugando con una escopeta lo que te recomiendo es que trates de apuntar hacia un lado de tu enemigo nunca pongas la mira encima de tu enemigo porque lo que te va a pasar es que le vas a pegar a la cabeza como estás viendo ahora mismo en el video lo único que tienes que hacer es colocar la mira a un lado de tu enemigo a un costado a la izquierda o derecha donde se te haga más cómodo preferiblemente es a la izquierda y luego de eso haces el botón de disparo en forma de J o en una pequeña curva como estás viendo en el video. Así que ya sabes si se te desvían las balas agáchate y párate de nuevo y si las balas de la escopeta se te van al aire o se te quedan en el pecho de tu enemigo lo único que tienes que hacer es nada más eso apuntar hacia un lado y levantarle el botón de disparo en forma de J o con una pequeña curva nada más. Y bueno el truco número 5 consiste en que a la hora de que estés batallando con tus enemigos lo que tienes que hacer es buscar su espalda o el frente de tus enemigos ¿Por qué? me vas a preguntar. Porque a la hora de que tienes de frente o de espalda a tu enemigo es más fácil levantar la mira ¿Por qué? Porque no se te va a desviar al brazo o al estómago etc. Lo único que vas a hacer es apuntar cuando tu enemigo esté de espaldas o cuando tengas enfrente a tu enemigo lo único que tienes que hacer es levantar el botón de disparo de forma recta porque vas a estar cara a cara con tu enemigo nada más no vas a hacer ningún movimiento raro con el botón de disparo no te vas a mover de lado a lado nada de eso lo único que vas a hacer es buscar la espalda de tu enemigo levantas el botón de disparo de manera recta y segurísimo que le pegas un tiro a la cabeza sin ningún problema porque debido a que vas a estar frente a frente con tu enemigo nada más vas a hacer eso levantar el botón de disparo no de forma recta o sea obviamente a la dirección donde esté tu enemigo si está corriendo hacia la derecha en forma diagonal hacia la derecha si está enfrente tuya nada más levantas el botón de disparo hacia el cielo y listo o sea le pegas un tiro a la cabeza sin ningún problema así que pues bueno nada más haz eso cuando tengas de frente a tu enemigo únicamente le levantas el botón de disparo en forma recta o en diagonal hacia donde esté tu enemigo pasando al truco número 6 este es muy fácil de hacer únicamente que a la hora de que estés de forma lejana con tu enemigo o un rango muy 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 lejano que te cueste pegarle un tiro a la cabeza en tal caso tienes un SVD o un SCAR lo que sea lo único que tienes que hacer es agacharte y levantarle la mira de forma agachado porque a la hora de hacer eso vas a tener más precisión y únicamente tienes que aplicar un poquitito de fuerza no te tienes que sobrepasar levantando todo el botón de disparo hasta el cielo porque lo que vas a hacer con eso es que lo único es que la bala se va a ir al aire nada más es un poquito a la hora de que estés agachado y listo le pegas el tiro a la cabeza sin ningún problema y lo mejor de esto es que funciona con la mayoría de armas incluso hasta cuando estás en pvp o cuando estás de cerca con tu enemigo nada más te agachas levantas el botón de disparo y pum tiro a la cabeza asegurado y pues bueno pasando el truco número 7 este consiste en algo muy muy importante ya que muchísimas personas cometen esto incluso hasta a mí me pasaba porque este truco consiste en que nunca utilices la misma arma en todas las partidas porque te vas a mal acostumbrar todas las armas tienen una forma de levantar la mira la SVD tiene una fuerza predeterminada para pegar a la cabeza la Woodpecker tiene otra, la Scar tiene una muy diferente la escopeta de dos tiros a comparación con la M10-14 también es diferente la fuerza que tienes que aplicar con la de dos tiros es un poquito menos de fuerza con la M10-14 es más y es a lo que voy que nunca utilices una M10-14 nunca utilices siempre una de dos tiros siempre utiliza la MP40, la de dos tiros intenta variar a la hora de que entres a partidas clasificatorias pvps, haz pvps a de ser y gol, etc. para que tu dedo se acostumbre y sepa cuál es la fuerza de todas las armas del juego así que pasemos al truco número 8 y el más importante este truco número 8 poquísimas personas saben hacerlo ya que sólo sirve cuando estás en el aire lo único que tienes que hacer es que a la hora de que estás saltando y estás en el aire antes de tocar el suelo nada más unos milésimos segundos lo que vas a hacer es levantar la mira con el botón de disparo y ese disparo te aseguro que sí o sí o no le va todo el tiro a la cabeza pero 100% seguro se te va a escapar algún tiro a la cabeza sin ningún problema así que ya sabes nada más son unos milésimos segundos antes de caer al juego y listo únicamente eso y le vas a pegar a la cabeza a tu enemigo directamente y sin ningún problema y algo muy importante es que levantes el botón de disparo nada más de forma recta para que logres ese disparo a la cabeza cuando estés bajando del cielo a la hora de que saltaste así que una vez habiendo dicho todo esto esto han sido todos los trucos 8 trucos en total que la verdad son muy buenos así que trata de utilizarlos y adaptarlos a tus partidas clasificatorias pvp etc para que pegues más tiros a la cabeza sin ningún problema perdonen por la inactividad en cuanto a este tipo de vídeos yo se los prometo que ahora en adelante ya me voy a poner al 100% y les voy a traer vídeos la mayoría de días sobre trucos para que aprendan a jugar cada vez más así que si te ha gustado el vídeo te invito a que dejes un buen like te suscribas actives la campanita y compartas este vídeo con algún amigo que tengas para que aprendan a jugar mejor y así sepan jugar mejor cada día y peguen más tiros a la cabeza sin ningún problema con todas las armas del juego y en fin mi nombre es Beija y nos estaremos viendo en un próximo vídeo para el canal bye bye chau